Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal de comentaristas femeninas. Sería muy feliz si te gusta y te suscribes a mi canal antes de ir al vídeo. No olvide ver nuestros otros vídeos. Estén atentos a las últimas noticias. Tu Babu Yukustun, Seda Ministar y Serkan Altunorak, que protagonizaron juntos la serie de Netflix Anad Arself, se proyectaron por invitación. El rodaje de la serie de televisión Anad Arself, protagonizada por Tu Babu Yukustun, duró unos tres meses y se completó el mes pasado. Cabe destacar que los tres actores famosos volvieron a reunirse después del final del set. Se informó que también se publicará la segunda temporada de la aclamada serie Rise of Empires Otoman, que fue transmitida por Netflix. En la serie donde Tu Babu Yukustun interpretó al personaje de Mara Atun, Semri Ituzumolua trajo gran atención con el personaje de Feiti Saltan Mehmat. Tu Babu Yukustun aceptó aparecer frente a la cámara para la segunda temporada de la serie otomana Rise of Empires después de Anad Arself. La actriz que completó el rodaje se mostró muy feliz. El actor dijo, acabamos de terminar, lo terminamos el sábado. Se acabó, no hay nada ahora, dijo. Después del gran interés en la primera temporada, que duró seis episodios, el rodaje de la segunda temporada hizo que los fanáticos de la serie se sintieran muy complacidos. Tu Babu Yukustun, quien también llama la atención con sus acciones en las redes sociales, también declaró que comparte poses de café que ocasionalmente publica en Instagram para recordarles la unión nuevamente. Vemos lo ocupada que pasa sus días Tu Babu Yukustun. Estamos seguros de que tendrá mucho éxito en estos proyectos y lo superará. Antes de terminar el vídeo, veamos brevemente quién es Tu Babu Yukustun. Tu Babu Yukustun nació el 5 de julio de 1982 en Estambul. Ella es de origen inmigrante de Crimea por parte de su madre y es inmigrante de Creta por parte de su padre. Se graduó de las escuelas privadas Dou de Estambul y de la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, Departamento de Decoración Escénica y Diseño de Vestuario. Ha aparecido en comerciales mientras estudiaba en la universidad. Después de graduarse de la universidad, comenzó a actuar gracias al director Tomris Giritliolu. En 2003, comenzó a actuar en los últimos cuatro episodios de la serie de televisión Saltan Macam, dirigida por Aydn Biulat y transmitida por Canal D. En 2004, se hizo un nombre al interpretar al personaje de Zarife en la serie de televisión Zemberm de Guloya, dirigida por Aan Irmak y transmitida por Canal D. Ese mismo año, Buju Kustun, que interpretó al personaje de Gulizar en la película para televisión Gulizar dirigida por Cemal San, recibió el premio a la mejor actriz en el bar del Festival Internacional de Televisión Serbia Montenegro por este papel. En 2005, hizo un gran debut compartiendo el papel principal con Bulent Nal y Sinan Tuzcu en la serie de televisión y La Murlar Altnda, dirigida por Aydn Biulat y transmitida por Canal D. En el mismo año, interpretó al personaje de Aysun en la película My Father and My Son y trabajó con Aan Irmak una vez más y entró en el cine. Buju Kustun, quien actuó en la película Ixam, dirigida por Omer Faruk Sorak en 2006, tuvo la oportunidad de trabajar con el famoso actor Jean-Claude Van Damme en esta película. Zevdet Merkan, filmado en Antakia en 2007 compartió el papel principal con Murat Y LDRM y Cetin Tequindor en la serie de televisión Aysi AY, que dirigió y transmitió en Canal D en los mismos años, con la emisión de la serie de televisión Cemberm de Guloya, y La Murlar Altnda y Aysi AY en la televisión árabe, ganó una gran reputación en Oriente Medio y desempeñó un papel importante en la exportación de series de televisión turcas al extranjero. La serie de televisión Aysi AY, en la que protagonizó, fue nominada en la categoría de Mejor Telenovela en el 51 Festival de Televisión de Monte Carlo, con ratings en 67 países. En 2010, interpretó su primer papel protagónico en la película con la película Yüeyn Esor, dirigida por Yusuf Curzeli. Más tarde, compartió el papel principal con Cancel Elcin en la serie de televisión Gonulcelen, que se transmitió por ATV. En los primeros días de 2013, regresó a las pantallas después de un paréntesis de 1,5 años compartiendo el papel principal con Lker Aksum en la serie de televisión 20 Minutes, que comenzó a transmitirse en Star TV. Fue nominada a la categoría de Mejor actriz en los 42ND International Emmy Awards por su papel en la serie de televisión 20 Minutes y se convirtió en la primera actriz turca en ser nominada a un Emmy. Büyüküstün, quien fue elegido embajador de Buena Voluntad de UNICEF Turquía en 2014, compartió el papel principal con Engin Aklyurek en la serie de televisión Kara para Ask, que comenzó en marzo de 2014 y se transmitió por ATV. Mientras recibía el premio Stars of Export por su papel en la serie de televisión Kara para Ask, fue elegida como Mejor Actriz en los decimocuarto Premios Internacionales Giuseppe Sciatka por su papel y su caridad. En los últimos meses de 2015 se centró en el cine y actuó en las películas Our Man, Memories of the Windy Tight Dress, una de las cuales fue un cortometraje. En 2016, Büyüküstün, quien interpretó en el Istanbul Red del famoso director Ferzan Ozpetek con importantes actores como Alí Tergenk, Mehmet Gunsur, Nehatler, compartió el papel principal con Kvantatltú en la serie Brave and Beautiful, que comenzó en noviembre y fue transmitida en Star TV. En 2020 interpretó a Mara Atún en la serie Rise of Empires, Ottoman, que se transmitió en la plataforma de Internet Netflix. Nuevamente en 2020, apareció en la serie Search for My Manager, que fue transmitida por Star TV. Se convirtió en actor invitado y regresó a las pantallas de televisión después de cuatro años. En 2021, después de que Nesliana Tagul dejara la serie debido a problemas de salud en la serie Sefirin Kazeta, protagonizada por Engina Kjurekinesli Anatagul, que fue transmitida por Star TV, fue incluida en la serie como protagonista e interpretó el personaje de Mavi. El 28 de julio de 2011 se casó con Onur Saylak, una actriz como ella, en París, Francia. Dio a luz a sus hijas gemelas el 19 de enero de 2012. Llamó a sus hijas Toprak y Maya. Su matrimonio terminó el 5 de junio de 2017.